Cristóbal, nos has demostrado que tienes coordinación para el baile, que tienes buen diente Pero ahora es importante ver tu valentía, porque una recuaina no puede estar con un cobarde Acá somos bien valientes, caracho Y Cristóbal también lo es, incluso lo ha demostrado poniendo en riesgo su vida para poder salvarme ¿Salvarte de qué, mi amor? ¿Ha ocurrido otra cosa que no sabemos? Lo único que puedo decirles es que Cristóbal es tan valiente como lo eres tu papito Señora Rosa, don Justo, yo por el amor de Julie estoy dispuesto a todo Y si tengo que pasar una tercera prueba, adelante Dígame qué es lo que tengo que hacer para que me den su bendición Bueno, si estás tan decidido, entonces pondremos a prueba tu valentía ¡Gracias! 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 Wow, qué hermosa laguna Creo que ya entiendo la última prueba que me ha puesto tu mamá ¿Serás lo suficientemente valiente? Julia, ya te he dicho que por tu amor hago lo que sea Don Justo, señora Rosa Estoy aquí en la laguna Shequiapata A 3.562 metros sobre el nivel del mar Hace como unos 7 grados de temperatura Pero yo soy un Montalbán Qué bueno que traje mi ropa de baño Julia, esto lo hago por ti ¡Te amo, Julia! ¡Te amo, Julia! Lo hiciste Qué valiente eres, Cristóbal Te felicito Gracias, señora Rosa Bueno, después de esto No me queda otra cosa más que darte mi autorización Ahora sí puedes ser enamorado de mi hija ¿Escuchaste, Cris? Ahora sí podemos estar juntos ¡Gracias! 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 Está ahí La verdad que este muchachito Se está forzando bastantito Pero él no pertenece acá Cristóbal nunca va a pertenecer acá Pero se está forzando un montón Lo hace por mí Y para agradarle a ustedes La verdad que yo no sé cómo te has podido fijar En un hombre así Que ni siquiera sabe cuidar la tierra Cuando yo conocí a tu papá Me enamoré de él porque todito sabía hacer Aunque ya después se volvió un inútil Cristóbal sabe hacer muchas cosas ¿Ah sí? ¿Cuál por ejemplo? Toma fotitos bien bonitas No hay fotitos, fotitos, eso no sirve para nada Mamá, mi enamorado es muy inteligente ¿Ves? Nada sabe La encontré a un justo Mi primera papa, mire ¡Piedra es! ¡Te volví a equivocar! Bien, opa, eres, ¿no? ¿Ya nos vamos a dormir? Aquí los horarios son diferentitos Pero son las ocho de la noche Mañana tenemos que estar en la chacra Antes del amanecer ¿Tan temprano? Uy, así dice que limas son chambas Yo sí madrugo Una vez me tuve que levantar temprano Para ir al gym A las ocho de la mañana, más o menos ¿Qué? Ay, no No, 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 papito, no, papito A dormir Así es, hijita Así son las costumbres ¿Qué pasa? Mamá, dile algo Ay, no, hijita Mal palote arrimadas Acuéstate, muchacho ¿Para qué? ¿Era necesario? Es para evitar tentaciones Aquí en Recuel no creemos En esas modernidades De dormir juntos Antes del matrimonio Pero no íbamos a hacer nada, mamá Mejor prevenir que lamentar, hijita A su edad Uno cae facilito de la tentación ¿Cómo crees que naciste tú? ¡Justo! No tienes que estar hablando Nuestras intimidades Delante de la visita Ah, perdón Ya, a dormir Mamá, ya, pues Dile a mi papá que lo suelte Hijita, por favor No discutas Así tu papá y yo Nos vamos a sentir más tranquilos A ver, o te aprieta algo No, señora, si estoy comodísimo Ah, ya ves Ya, hasta mañana, pues Vamos Lo siento Yo más ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Rugelio! ¡Cuidado, Rugelio! ¡Ay! ¿Qué te pasa? Amor, desymarrame, por favor Sí, yo te ayudo ¡Ay, levántate, orkazán! Ya están todos despiertos Vestiditos y desayunados Disculpe, señora Rosa Amor, ¿por qué no me despertaste? Perdón, pero es que te quedas es ese caso Te cambias, coges tu lampa Y nos vamos ¿Lampa? ¿Para qué? ¿Cómo? Tenemos que ir a trabajar la chacra Despejar la tierra Mover las piedras Formar los surcos Despejar la chacra ¡Hay un montón de trabajo! Claro, tienes que ir practicando para cuando tengas tu terrenito Don Justo, vaya nomás, yo no lo quiero retrasar, ¿sí? Vaya yendo y yo lo le doy el alcance después ¡Ay, bien flojo eres, ¿no? Con todo el trabajo que hay que hacer en la chacra y él quiere llegar después No, 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 lo decía para no retrasarlo, nada más Pero si me puede esperar, yo voy con gusto Bueno, ya Amor, pensé que por ser 31 íbamos a descansar un poco Es que aquí se despide el año trabajando Pero no te preocupes porque en la nochecita festejamos ¿Sí? ¿Qué están cuchichando? Ah, no, no, nada, mamita ¡Ya, vamos, muévanse, hay mucho que hacer! ¡Apúrese, caramba! No te preocupes, a ver Ay, Cris, a ver, cuidado ¡Apúrese, caramba! ¡Apúrese, caramba!